Hola, hortera. Aprovechando que hoy llueve, te hablo hoy de la relación del compost con la lluvia. Cuando la gente empieza con el compostaje, te saltan muchas dudas, muchas preguntas, y estas son de las más frecuentes. ¿El compostador tiene que estar al sol o a la sombra? ¿Y tiene que estar resguardado de la lluvia o no? Te doy la respuesta y el porqué. Pero antes de explicártelo, tengo que explicarte que el compostaje, o el proceso de compostaje, el de termo-compostaje, se divide en dos fases. Una que es la fermentación y otra que es la maduración. En la fase de fermentación, todo el residuo orgánico que tú vas a compostar sube de temperatura. En ocasiones puede suceder que esta subida de temperatura no sea muy apreciable, pero en otras sí es espectacular. Si os acordáis, en el vídeo de, los que no sois nuevos en el canal, en el vídeo de compostaje, fermentación, explico muy bien la fase de fermentación, y ahí el termómetro lo clavamos en el montón y llega a más de 60 grados. Bueno, esto es normal en la fase de fermentación. En cambio, la fase de maduración depende de la temperatura ambiental. Por eso el compost madura antes, en verano, que en invierno. Sabiendo esto, la pregunta que se hace el amigo maestro es, si yo pongo el compost al sol o el montón de compostaje al sol, ¿cómo que se calentará? ¿Madurará antes? Vamos a verlo. Para explicarte cómo afecta la lluvia o el sol al montón de compost, he venido al mismo montón exactamente que hace casi dos meses, no hace dos meses exactamente, falta una semana, grabé el vídeo de compostaje-fermentación. No voy a entrar mucho en la fase de fermentación del compostaje, porque ya lo explico muy bien en aquel vídeo. Pero recordad que clavaba el termómetro, ¿vale? Y mirábamos la temperatura y subía a más de 60 grados. Vamos a ver cómo está hoy. Bueno, esto sube, sube. Bueno, que esté subiendo tanto, esto va a llegar a 60. Madre mía, que esté subiendo tanto, lo que nos está diciendo es que aquí dentro todavía está en fase de fermentación. Cuando sube esta temperatura, como os explicaba en aquel vídeo, la temperatura depende de lo bien que hemos mezclado los materiales, el nitrógeno y el carbono, dentro del montón. Esto os puede parecer muy raro a los que acabáis de llegar, carbono, nitrógeno, pero allí está muy bien explicado y se entiende enseguida, ¿vale? Iros al otro vídeo cuando acabe este, os lo voy a poner al final. Entonces, esta temperatura no se afecta porque fuera haga calor o haga frío. Fijaros que precisamente hoy no hace un gran día, es un día que ha estado lloviendo, no ha hecho sol y, por lo tanto, quizás, si dependiera de la temperatura ambiental, la fase de fermentación, esto tendría que estar más frío. Y no, está a 60 grados, que es bastante, la verdad. Entonces, bueno, pues que sepáis que no afecta, que esté al sol o a la sombra no afecta. Lo único que va a afectar es que la parte de fuera estará siempre seca. Bueno, esto es normal, esto es normal que pase, ¿vale? Pero dentro tendrá la humedad que necesita y estará trabajando bien. En cuanto a la influencia de la lluvia en el compost, os lo voy a explicar en otro sitio. Bueno, y aquí estamos, esto que veis aquí lo voy a plantar dentro de poco. Aquí esto es lo que queda de haber hecho el montón de compostaje con el que grabé el vídeo del compostaje montón ya hace muchos meses. Ya veis que era un montón de esta altura y que ha quedado así. Aquí, ¿a qué temperatura está? Pues a 20 grados, a la temperatura ambiental. Esto ya ha madurado, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando el compost es maduro, si vosotros lo sumergéis en agua, veréis que el agua coge un tinte marrón. Esto es debido a que muchos de los minerales que se han estabilizado en el proceso de compostaje son solubles en agua y es así como las raíces pueden absorberlos, como las plantas los tienen accesibles. ¿Qué sucede con el compost maduro cuando se moja? Pues que si se moja mucho, todo este nutriente, todo este abono, se va con el agua. Y esta es la razón por la cual os insisto tanto en el canal, que hagáis el compost allí directamente, si es posible, en el huerto, donde vais a plantar. Porque de este modo sí que no vais a tener pérdidas. En el caso de que no tengáis más remedio que hacer el compostaje o tener el compostador en un sitio que no es donde vais a plantar, sí que tenéis que guardar cuidado que cuando esté maduro, tenerlo tapado de manera que la lluvia no pueda enjuagar todos estos nutrientes que os interesa que estén a disposición de vuestras plantas. Os dejo aquí el vídeo de compostaje-fermentación, os dejo el de ubicación, que os dará la información realmente relevante sobre dónde poner y hacer el compostaje, que no guarda relación ni con la lluvia, ni el sol, ni la sombra. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vin, que nois os hemos trambas! ¡Vin, que nois os hemos trambas! ¡Vin, que nois os hemos trambas! ¡Vin, que nois os hemos trambas!